Entre los aficionados a Dragon Ball, circulan varias teorías, que en su mayoría te dejarán atónito, y confundido. Dichas teorías te las mencionaré en este video. La Genkidama de Cell. Tanto en el manga como en el anime de Dragon Ball, Cell afirmó ser capaz de hacer una Genkidama. Dicha afirmación, ha sido motivo de debate y discusión, entre los fans de la serie, desde hace un largo tiempo, sin actualmente, haber llegado a ninguna conclusión definitiva. Kaiosama, el creador de la técnica, y quien se la enseñó a Goku, le menciona a este último, que la Genkidama solo puede ser creada, por un ser de corazón puro. Y Cell, es un personaje que no cumple con esa condición. Pero a pesar de la mención de Kaiosama, puede que por el simple hecho, de estar hecho a partir de las células de varios guerreros, entre ellos Goku, le permitan a Cell, olvidar por completo el tema de los corazones puros, y en efecto, ejecutar la técnica sin mayor preocupación. La teoría nazi. Se trata de la teoría nazi de Dragon Ball. Y existen supuestas pruebas que la asesoran. La prueba más clara y evidente, es el hecho de que sus personajes, de aspecto, y rasgos judíos, necesiten transformarse en tipos rubios y fuertes, dejando atrás sus rasgos semíticos, para poder vencer a sus enemigos. Siendo estos superguerreros, un claro símbolo del mito de la raza aria, y de su superioridad sobre el resto de razas. Las cápsulas de entrenamiento, en la que estos héroes sufren una elevada gravedad, representarían las cámaras de gas. Todo esto, y más cosas que menciona esta teoría, aseguran que demuestran, que Akira Toriyama, creador de la serie, es un aférrimo seguidor de Hitler, y del antisemitismo. O puede también, no demostrar nada. Goku, el origen del mal. La propia Bulma, lo dice en un momento dado de la serie, y el mismo Goku, lo recuerda en la conclusión del combate contra Cell, el mundo está mejor sin Goku. Siempre que Goku está, aparecen malos, cada vez más poderosos, es como un imán de desgracias. Es duro admitirlo, pero así es, menciona la teoría. Si Goku no hubiera aparecido, los Saiyajins no hubiesen venido en su búsqueda, el Dr. Gero, no hubiese construido androides para vengarse, y Majin Buu no hubiese recogido energía, para salir de su prisión. La madre de Bulma, es un androide. La señora Brieff, madre de Bulma, ha tenido presencia a lo largo de los años, hasta el punto que sigue presente en Dragon Ball Super, la actual secuela en emisión de la serie. Y hay un detalle escalofriante, que no pasa desapercibido. Y es que la madre de Bulma, siempre tiene el mismo aspecto. ¿Pereza de Toriyama, a la hora de modificar el diseño de los personajes, que menos le inspiran? Bueno, o puede que un científico, de la talla del Dr. Brieff, que ha revolucionado el mundo, haya optado por fabricarse a su propia esposa. Una esposa, que aunque su hija ya esté hecha una señora casada, y con un hijo, ella sigue como el primer día en que apareció en la serie. La derrota de Black Goku. Cuando la historia de Dragon Ball Super, llegó a un punto en el anime, en el que Black Goku, se había convertido, en un villano muy poderoso, e invencible, surgieron un montón de teorías, había quienes señalaban, que Senosama, sería quien pudiese borrar su existencia en un instante, pero más allá de Seno, habría otro personaje que estarían tomando en cuenta. Dicho personaje, no es tan poderoso, y hace muchos años fue derrotado por Goku. Pues se trata de Akuman, más conocido en Latinoamérica como simplemente, el Diablo. Obviamente, es un personaje con bajo poder, no obstante, el motivo por el que surgió esta teoría, es por el ataque especial de Akuman, el resplandor del Diablo, cuya habilidad, usa los sentimientos de maldad del enemigo, convirtiéndolos en una gran cantidad de energía, que destruye al rival. ¡Suscríbete al canal!